Buenas, hoy salió vuelito, sigo sumando un par de horas para llegar a las 40 y mientras estaba carreteando para la cabecera 1.7 se me sumó un colado y salimos a volar un rato con floppy hoy día de colocación de porquerías en el Facil Sucho ahí puse la moldura que une el ala con el fuselaje que la traje pintadita, quedó impecable y del otro lado también cerramos la puertita y ahí está la moldura de este otro lado y la tapita que ni se llega a ver de la salida del tanque que tuvimos que toquetear el otro día impecable quedó la chapita así que bueno, no hay más remedio que salir a probarlo así que bueno, nos vamos a sacar del hangar, a hacer combustible y a dar una vuelta y ahí está y ahí está y ahí está hola, hola a ver, ahí estamos a ver que está ah, pero está ahora o gritá más o abrí el escuelcho hola a ver si Rodríguez y Telo Cabrado, recién despegado pica 1.7 entre 5 pies, subiendo para 1.000 mira por izquierda con prueba Moreno si, este grabado también salió si, y este graba lo que hablamos ah, miedo esa es una caja negra te explico un poco de esto por si me muero en el camino o en una pelotude de esa tratemos que no, yo empiezo a gritar ah, claro pero bueno, ya que te subiste todavía estoy en el tiempo de arrepentirme si, si tenemos master, contacto si bomba 1, bomba 2 son dos bombas de combustible puedes ir con la 2 o con una pero nunca con ninguna ok si el motor por alguna cuestión se para o triende a pararse error de EQ cambias a EQ2 la dos llaves juntas ok ok igual eso ahora lo vamos a chequear acá si es el único chequeo que se hace de motor ok ah, si como no tiene magneto rodríguez, electro radio 814, 90 en condiciones de 1 a 7, ¿me das tiempo para despegar? afirma, proceda gracias cerrado, cerrado cerrado, cerrado, cinturones trabados rodríguez, electro radio 814, ocupe despega de 1 a 7 hasta el tofón velocímetro vivo rtm sin secables arrepesado el pasto 60, 65 arriba tenemos la ruedita rodríguez, 35, mágica de 1 a 7 75 es la velocidad de ascenso ok rodríguez rodríguez el 814 abandona circuito por derecho abrite el aire acondicionado inicial de 17 ese me da a mi este? claro, y este te da a vos ah que, que, que es el aire acondicionado que tecnologías el acondicionado el acondicionado que manera que vea no está lo hecho hay que aparte hay instalas jajajajaj está sufriendo está moviendo mucho está moviendo mucho está de 1 a 8 se ve que se calentó rápido la tierra ven vamos a poner una foto para las redes bueno, Flopi contanos que es Teikoff bueno, Teikoff es una constructora aeronáutica hacemos todo lo que es asesoramiento y gestión para hacer todo tipo de trámites por ejemplo, no sé habilitación de empresas de trabajo aéreo de transporte aéreo matriculación de aeronaves certificados experimentales habilitación de LAT helipuertos y aeródromos genial y como te contactan para que hagas un trámite una matriculación lo que sea bueno, a la siguiente página que va a aparecer acá o si no a WhatsApp 11 58 39 05 38 genial gracias Flopi buenos vuelos hola todos ah foto bueno, saco la foto en la tarde ey que quiere que le haga? controlame la violeta la violeta la violeta la violeta esa la violeta esa la violeta queres llevar un rato? a ver que se siente? no bueno está muy movido el culia por eso ah marialena marialena chusenico estás con la nena UPA el pollo que aparato mira si, la cabeza gira es como el exorcista llego ya como se ve dos minutos bueno lanzamos y ya como se llama cuanto Mike, un minuto para el ensalento la reina de Inglaterra en Juan Ríos y Saluden Juan Ríos y Saluden ay esa avionesta que se mueve para arriba y para abajo ay presta atención que como se ha notado Rodríguez el 8.14 próximo incorporarse a Inicial de 1.7 por el oeste se picó eh? se picó, se picó ay menos mal que no comimos antes si bueno Inicial en Inicial de 1.7 el 8.14 Rodríguez San Miguel de Monte del Golf Víctor Mike en básica de 1.8 sería como instructora no? al momento liberándose de pista por izquierda para Inicial de 1.8 Rodríguez el 8.14 inicial para básica 1.7 un puntito de flap no no hay mucho bien Rodríguez de básica para el final de 1.7 el 8.14 Rodríguez quiero la final señor pero cuando hay mucho viento me gusta traerlo apoyadito si, 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 me parece perfecto aparte está Cruzadini capaz que se tiene onda está bien Juan de Sierra 08 va a ser la pista 1 ahí está llegamos vivos vivos jajajajajaja jajajajaja jajajajaja vivos me digo jajajaja baja la presión de combustible, no dejo las líneas de combustible presurizadas y se empieza a subir sola la mezcla, claro, al tener menos combustible empieza a hacerse más pobre, más pobre, más pobre, más pobre, más pobre cuando llega a 17, se para Música